Soy Gustavo Gómez, director de La Luciérnaga de Caracol Radio, donde hace 25 años aprendimos que el tacto, la gracia y la fina ironía son más fuertes para el debate y la crítica política que las fuertes palabras y opiniones que hoy flotan en nuestras redes. Bajemos el tono de la vulgaridad y la grosería y de la intolerancia y elevemos el volumen de la gentileza en las redes sociales. En este país y en nuestras redes tenemos que caber todos.